hola como andan bienvenidos a un nuevo vídeo podcast el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de vehículos sub o conocidos como sv también en contraposición un poquito a lo que es una pica muchos tienen este tipo de vehículos y recibo la verdad que demasiadas consultas preguntándome si pueden hacer actividad 4x4 quizás con un hyundai tucson por ejemplo el duster lo vamos a dejar de lado porque ya sabemos que el duster anda muy bien y muchos usuarios de duster ya se animan bastante más también lo vamos a comentar pero hay otro tipo de vehículos que hay dudas a ver si pueden o no hacer actividad 4x4 igual depende de qué tipo de actividad no es cierto que hasta el final del vídeo que vamos a tratar de darle luz a todo este tema y no te olvides compartir el vídeo dale like comentarlo quiero saber qué vehículo tenés si tenés un sv si te animaste a hacer actividad 4x4 cómo te fue o si realmente no te animas y lo usas solamente para la ciudad y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para nosotros es sumamente importante vamos a empezar hablando un poquito del duster es un vehículo que bastante común es decir hay muchas unidades en la calle y tengo bastantes clientes también con ese vehículo el duster es un sv que creo que sale un poquito de la línea y por qué porque sorprendentemente anda muy bien en la arena en el barro inclusive gente que se anima un poco más con él tal vez lo modifica lo levantan un poquito le hacen alguna cosita y yo lo he probado lo he manejado en arena no mucho más que eso si lo he visto trabajar en barro y la verdad he visto algunos vídeos que realmente sorprenden obviamente con alguna cubierta un poco más adecuada a la situación pero en arena anda muy bien creo que es un motor que tiene una potencia muy razonable pero la relación peso potencia y la relación con la caja creo que está muy bien equilibrada ahora porque los que tienen otro tipo de sv no se animan tanto y si el que tiene un duster lo hace yo creo que pasa también por un poquito de desconocimiento por ejemplo acá en las clínicas que hacemos han venido sv pero muchos con dudas puedo entrar a la arena me han preguntado inclusive se me viene a la mente un t1 de volvágen se el forex sport que no hay muchas unidades pero hay algunas 4 wd y hay un montón de modelos que no sabemos si entrarán a los médanos yo te puedo decir que a regla general si el vehículo tiene doble tracción no tiene mucho que ver con la potencia sino que el sistema de doble tracción sea óptimo puedes entrar a los médanos el barro lo dejaría un poquito de lado ya que el barro es más complicado rompe más hace falta cubierta especial porque una cubierta de ruta en el barro haces poco y nada en cambio en la arena puedes andar con cubierta de ruta y el barro a mi gusto rompe más el vehículo dependiendo si es un barrito así finito obviamente no pasa nada pero cuando hay barros complejos yo directamente dejaría de lado un poquito ese terreno por eso me quiero concentrar más en la arena y qué es lo que más conozco yo y dónde veo cómo trabajan los diferentes tipos de vehículos el problema que yo noto siempre en los sv es el despeje frontal o sea la altura que hay entre el piso y la punta del paragolpe delantero ese es el principal problema después el segundo problema es la altura general del vehículo pero por qué hablo de la trompa porque cuando estamos trepando un médano cuando estamos haciendo una zona de hook y les voy a explicar un poquito qué son los hook es un término que no sé si es correcto pero de la época que yo ando en cuatriciclo que veníamos al enduro del verano bueno pispiamos por ahí un poquito cómo andaban los que competían y hablando con pilotos nos dijeron que esas depresiones que tiene el terreno que hace esto así como que está ondulado que sube y baja ellos le llamaban por lo menos hasta ese momento hook qué sucede vos venís andando y cuando entrás abajo y estás pegando la subidita de acuerdo a cómo esté el ángulo si es más angosto o más extendido necesitas altura para trepar un médano vos necesitás el ángulo del paragolpe delantero que tenga la mayor altura posible qué sucede el sv no lo tiene generalmente son bajos de trompa algunos tienen un poco más de despeje la ventaja que tiene el duster que si miramos las medidas del ángulo central el ángulo de entrada o el ángulo de salida le llaman ángulo central o ángulo ventral a veces son bastante elevados en comparación con el resto de los sv por eso me parece que el principal problema que yo le veo en todas las travesías que hacemos es justamente la altura de hecho voy a contar una pequeña anécdota en esta última clínica que hicimos en el fin de semana en realidad fue el día 2 que hicimos travesía vino un kia sorento habrán visto los vídeos por ahí muy lindo todo ploteado el motor 2000 doc 16 válvulas tracciona muy bien o sea que tracción no le falta al vehículo te dabas cuenta cuando estaba trepando que tenía fuerza por un lado y por el otro tenía una buena tracción donde estaba el problema en la altura de hecho en uno de los hook no sé qué hizo el piloto yo no estaba con él pero le dio un golpe en una de las bajadas y ese vehículo tiene como un sistema que me lo explicó el propietario no es cierto yo lo desconocía que el radiador como que se hunde para adentro por suerte no rompió el radiador no desconectó ninguna manguera nada se acomodó un poquito obviamente creo que tiene que pasar por el mecánico pero eso es lo que yo veo por ejemplo se me viene a la mente otro sv el kuga de ford el ford cuba es un vehículo que cualquier versión yo probé las tres 1.6 2.0 turbo o 2.5 los tres traccionan muy bien inclusive los más nuevos tienen un sistema que en el tablero te va marcando hacia donde distribuye la fuerza porque porque no tiene un 4 wd que yo pueda bloquear el diferencia central es decir mandarle 50 por ciento de fuerza adelante y 50 atrás como tienen las pick up tiene un sistema más bien integral que va distribuyendo fuerza la verdad que trabaja espectacular por lo menos arriba de la arena yo no puedo decirle nada negativo a la potencia del motor inclusive el motor chico y al sistema de tracción responde bárbaro no es que de repente lo pisas te empezás a quedar y le cuesta y ves que está perezoso nada que ver lo pisas sale trepa perfecto pero el problema de altura y hay algunos sv que tienen más problemas de altura por ejemplo el ford cuba es uno de ellos lo veo más como un auto con tracción integral si bien está un poquito más arriba que el auto lo he llevado en el coche a medano blanco y en algunas partes donde el suelo tiene un poco de piedra pasando claromecó o inclusive entre claromecó y orense depende de dónde se vaya montando si en una huella o no termina rozando abajo las partes del chasis también probé el volvágen tiguan lo veo un poquito más alto que el cuba pero bueno tampoco es que me puse a medirlos con un centímetro yo hablo siempre desde desde lo desde mi percepción para que lo entiendan tracciona súper bien verdad que potencia está sobrado hemos probado la versión 2.0 y la verdad que va espectacular pero hay que cuidarle la trompa hemos probado mercedes-ben glk que no es tan alta hemos probado audi all road que es ese rural bajito y en algunos lugares termina tocando el paragolpe entonces podés tener un sv que el sistema de tracción doble integral es espectacular que la potencia del motor es impresionante que el sistema de control de tracción que tenga o bloqueos automáticos diferencial también estén buenísimos entonces te va resolviendo situaciones desde una rueda pierda adherencia y se cuelga y todo eso puede ser buenísimo pero lo que vos necesitas fundamentalmente en un vehículo para hacer actividad 4x4 es despeje del suelo y sobre todo es cómo está el ángulo de entrada o sea el paragolpe delantero con respecto al suelo hay vehículos como el wrangler que vos lo ves que tiene un tremendo despeje adelante prácticamente lo miras así le estás viendo el diferencial con la bocha y tenés otros vehículos como la amaro que tiene el paragolpe muy abajo muy tipo auto entonces uno tiene que saber identificar qué vehículo tiene qué altura tenemos cómo es la entrada o sea el paragolpe delantero y ver qué voy a hacer con él o sea qué tipo de actividad voy a hacer puedo entrar a la arena de los médanos si podés pero no voy a poder hacer todo no voy a poder hacer trepadas de médanos complicadas donde el médano muy largo y necesito tomar algo de velocidad en la entrada porque ese es el peor momento donde le pegás un golpe al vehículo un pequeño panzazo depende como sea poder zafarlo pero si le das un golpe fuerte en la entrada de un médano a uno de estos vehículos que estoy nombrando y me parece que lo vas a terminar rompiendo y bastante recordemos también que como el tema del kia sorento a veces tienen determinadas piezas mecánicas como por ejemplo el radiador un poco expuestos entonces cualquier panzazo que le das golpea y por eso creo que está bueno que el sv que tengas lo analices un poquito te tires abajo algunos vienen bien chaponeados o vienen protegidos con algún chapón aunque sea de plástico y otros no entonces creo que es importante que cada uno conozca su propio vehículo y si te gustan los vehículos cerrados te gusta la onda sv para mi criterio y por todo lo que estuve viendo el duster es el que mejor andaría para este tipo de actividad y otro vehículo que también he probado bastante acá porque han venido mucho a mis travesías es el toyota rap 4 desde el modelo 2012 creo hasta el híbrido todo lo que probé me sorprende la potencia de motor que si bien no es que derrocha potencia tiene bastante más que suficiente para sortear subidas de médanos complejas tiene dentro de todo un despeje muy razonable no es para matarlo tampoco tiene un sistema de bloqueo de 4x4 que cuando levanta cierta velocidad se te desconecta y se te pasa a reparto de fuerza porque hay una diferencia si bloqueo el diferencial central significa que tengo 50 adelante 50 atrás y algunas sv desconectan esa opción de bloqueado y te empiezan a pasar fuerza tal vez 70 30 60 40 la verdad que no sé cuánto o que inclusive a veces los manuales no son tan específicos o no nos tomamos el trabajo de leerlos en profundidad pero el rap 4 es uno de los sv que también me sorprende que cómo se desempeña en arena está claro que el cuba es el que menos te recomendaría pero si tenés uno animate porque han venido te diría 5 o 6 unidades conmigo y ninguno rompió nada uno solo en necochea terminó rozando abajo porque bueno ahora son un poco de piedras ya para piedra barro olvidate pero en arena te puedes divertir con cuidado y entendiendo la trompa del vehículo para no golpearla el ecospor por ejemplo el 4 w de una sola vez lo probé no hay muchas unidades fue hace varios años y la verdad que anduvo perfecto la verdad que anduvo muy bien no note algo negativo porque qué sucede si vos tenés ese tipo de vehículos tenés que aprender a manejar con esas características ejemplo tenés que entrepar un médano y si el médano está con el ángulo de entrada medio filoso y evitarlo porque es probable que le des un golpe buscate los médanos más más nobles más redondito más tipo una subida de cochera suave y tenés que saber en qué momento pisar a fondo el acelerador lo venís esperando esperando y un toque antes le das a fondo que suba no subió listo voy para atrás dos metros antes lo piso a fondo y lo voy tanteando de menos a más y sobre todo tenés que jugar con la presión de los neumáticos porque más inflado en tres es peor opción tal vez buscar un mínimo aceptable depende el perfil de cubierta que tengas si tenés un perfil normal en cuanto a altura no tenés un perfil muy de pista muy de ruta te diría que 15 16 libras para un sv de estas características sería lo indicado si tu perfil es 50 55 que son más bajos ojo ahí tal vez 20 podría ser un mínimo razonable y ya eso te perjudica porque tenés una cubierta más dura con menos panza y eso tiende a ir más abajo la cubierta obviamente hay otras reglas que si vos estás con un grupo de vehículos o estás trepando algo evita las huellas porque una huella que te baje esto toda la carrocería del vehículo ya estás tocando entonces me trato de meter por lugares donde no hay huella por lo menos que voy yo haciendo la huella y juego con esto un pelito más arriba que te puede llegar a ayudar un montón te voy a hablar de otro sv que no es un sv pero yo te lo pongo en esa categoría por la experiencia que tengo hasta ahora es la fiat toro yo casi siempre dije en todos mis vídeos que la fiat toro es un sv con caja de carga y hasta hoy lo sigo manteniendo porque porque tiene el comportamiento de un sv por ejemplo no tiene caja reductora el despeje que tiene en general de la trompa hacia el suelo no es tanto si bien no es el de un cuba está un tantito más arriba y te permite jugar bastante a mí me gusta ponerlo en esa categoría pero con la opción de que tenés caja entonces la toro también creo que es un vehículo por sistema de tracción por despeje de la de la parte delantera que es la más importante que la que entramos en las trepadas lo pongo también en sv ojo también con algunos de estos vehículos con la salida de los médanos porque el paragolpe trasero algunos tienen forma de pala entonces vos tenés que chequear desde abajo mirándolo cómo es tu paragolpe porque si el paragolpe tiende a tener una pala del lado de adentro ojo cuando te enterras en la arena que estás bajando o enganchaste alguna subida y el vehículo está empalando la arena o el barro si te lo llenó de barro adentro vos arrancas hace fuerza y vas a arrancar el paragolpe lo he visto una vez en un en un duster en el barro que le estaba pasando eso se está inflando todo el paragolpe había juntado barro abajo por eso está bueno que vos entiendas también la parte trasera de tu vehículo para entender esta situación después tenemos la línea de jeep tenés el compás y el renegade qué pasa con estos dos vehículos son también sv hay algunos modelos de estas dos unidades que son más de calle si bien tienen modo de conducción arena modo barro van bien en la arena porque los he probado sigo insistiendo no los recomiendo para el barro ni para la piedra después cada uno haga lo que quiera en arena así creo que podés venir a jugar y divertirte con estos recaudos que estamos explicando pero realmente si querés el modelo de jeep compás o renegade ideales para hacer actividad 4x4 es el modelo trejo primero porque tiene todo el sistema completo de tracción con todos los modos segundo porque adaptan la geometría para poder hacer más actividad los paragolpes le ponen gancho de determinada manera hasta lo que yo entiendo también tiene alguna cierta modificación en altura y digo hasta lo que entiendo porque la realidad es que como soy multimarca y me gusta hablar de todos los vehículos voy hablando de lo que yo veo en cuanto a comportamiento en los terrenos que estoy manejando y la verdad me da la sensación de que un trejo viene con un poquito más de altura que los otros vehículos entonces es más si te dice quieres hacer actividad 4x4 tenés que elegir el modelo 3x4 lo demás son de calle que eventualmente podés surcar algún terreno más complejo nada más los compas andan bien los renegade también andan bien y no le veo tanto problema de ángulo de entrada me resulta esa sensación a mí por lo menos los he visto trabajar acá los hemos probado un poquito más picante y la verdad que van súper bien después otro modelo de suv que también me sorprendió que vinieron varios es el hyundai tucson lo vi muy bien no tengo nada negativo que decirle tampoco le hice un test drive a fondo pero los ángulos de adelante no están mal pero como verán todos los csv el problema que los engloba a todos en el en el mismo círculo va a ser la trompa el ángulo de entrada no es alto son paragolpes que no están pensados para dar un golpe los rompes así que el terreno más noble en el cual podés jugar cuidándolo es la arena yo descarto directamente barro y terrenos con piedra ripio bueno hay ripios que no están tan mal y si tenés que hacer una ruta de ripio la vas a hacer porque de hecho las hacen con un auto pero si vas a hacer 4x4 y te quiere divertir creo que la arena sería el terreno más aceptable y dejo para el final en con lo que yo fui propietario hace muchos años tuve un honda crb 97 lo que yo veo con los modelos más nuevos de honda crb con la más redondita que la 97 98 hasta el 2000 después cambió no esa estaba mejor preparada para hacer 4x4 porque porque era era como un sv más levantado se lo veía más arriba en cambio la sensación que me da de las más nuevas es que son muy auto de calle los paragolpes vienen muy abajo no tenés mucho despeje los ganchos que tienen de rescate son súper incómodos y se cuelga muy rápido que se cuelga para mí pues se me dicen que pepe se cuelga según de rápido o sea que vos venís andando en la arena si está dura la arena y tenés esos días que como dicen parece un asfalto a los médanos y vas mirando por donde te metes vas a andar perfecto no vas a tener ningún problema porque el sistema de tracción resuelve tiene hasta lo que entiendo un sistema de acople viscoso que cuando uno de los ejes necesita fuerza le manda y vos la aceleras en drive y va y alguna cosita más compleja la tirarás un poco en secuencial no está el problema ahí con el sistema de tracción está con la geometría que tiene y yo lo que veo que si la arena abajo se complicó porque agarras días que hubo mucho viento calor está todo muy blando donde caminas y te hundís con vos mismo te hundís así abajo la cameta también se hunde y como que al toque ya te cuelga te queda apoyadita entonces creo yo que ahí juega mucho la habilidad del conductor la vas a poder usar igual si más vale pero donde enganche hace una zona de médano muy blanda y se queda fácil la camioneta yo las he visto igual andando que van por playa las las veo pasar con un trailer de los cuatro ciclos atrás o sea fuerza tiene tracción tiene eso creo que hay que destacarlo pero no me gusta la geometría creo que es uno de los que menos elegiría para por lo menos andar por los médanos hay gente que dice no pepe yo entro despacito derecho pongo la sombrilla el gaseo y me vuelvo te sobra paño olvídate pero cuando hablamos de hacer medano y travesía y ahí la historia cambia y después vas a tener depende el vehículo que tengas o que compres algunos tienen lo que es el 4 wd log que sería eso que vas a ver una l un log que dice un candadito eso es bloqueo diferencial central que significa que si yo no aprieto ese botón el sistema de tracción en general me va a repartir fuerza tal vez 70 30 pero le va a dar fuerza a los dos ejes repartida de una manera desproporcional en cambio cuando yo le toco el botón de lock ahí tengo un 4 por 4 de verdad podríamos decirle ponele que se bloquea la parte central y tengo 50 por ciento de fuerza en el eje delantero y 50 en el eje trasero hay ese ubic que no los tienen el cubano lo tiene el volvague antiguo no lo tiene y hay otros que si lo tienen toyota rap 4 le pone bloqueo espero no equivocarme porque a veces se me mezclan los vehículos pero estoy casi seguro que tiene un botón después tenés el duster que sí porque tenés la opción de auto o la opción de 4x4 bloqueada entonces qué pasa si vos tenés el que no tiene bloqueo no pasa nada lo vas a usar igual porque un bloqueo de 4x4 te sirve más que nada para una arena muy complicada muy blanda médanos que están muy blandos o el barro pero después para uso normal el bloqueo no lo vas a usar con que te reparta bien tenga fuerza y resuélvala el sistema de tracción tenés suficiente o sea que si no tenés bloqueo tampoco te preocupes podés entrar igual a la arena estamos llegando al final este podcast espero haya quedado un poquito más claro el tema este de los sv si me sirven no me sirven para ser activado 4x4 te recomiendo como siempre que te interiorices en cómo funciona el tuyo cómo son los ángulos de entrada y de salida cómo es por la parte de abajo el paragolpe si adelante tiene un chapón o no tiene nada que podrías golpear y que no que lo entiendas un poquito más y sobre todo que investigues cómo funciona la tracción cómo funciona el esp cómo funciona si tiene bloqueo de 4x4 o es integral inteligente y eso tenés que recurrir al manual el manual debería explicarte por lo menos la mayoría de estos datos es importante que uno entienda su propio vehículo luego conocer el terreno donde voy a andar y saber manejar en 4x4 no creo que eso también es importante les agradezco un montón estés en la plataforma que estés si estás mirando y escuchando esto en youtube o estás simplemente escuchando el podcast desde el auto en los canales de podcast que yo tengo colgado todos los audios te agradezco un montón si podés compartirlo pasáselo a un amigo dale me gusta suscríbete todo eso que puedas hacer y comentar qué vehículo tenés si lo usás para hacer actividad y si te animaste un poco más gracias por todo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo podcast y